¡Suscríbete al canal! Y es un juego de Mario hecho por un fan Pero no es cualquier juego de Mario hecho por un fan A la opinión de este pobre creador de contenido Creo que he encontrado el mejor juego de Super Mario Que cualquier fan sobre la faz de la tierra haya hecho Hablando de los juegos en 2D Este juego, no, es que no O sea, Nintendo debió haber hecho este juego En serio, no tengo palabras para decirles que tan bueno es Pero se los voy a mostrar Échenme la intro Y pues bueno, para empezar vamos a presionar aquí Dice que presionamos cualquier botón Nos pasa... ¿Ves? ¿Ves las animaciones? Está la animación para pasarse a nueva pantalla La música... Esta música yo no recuerdo que sea de ningún juego de Mario Bros Estas son las opciones donde puedes modificar el volumen de la música Los sonidos, el remapeo de controles Que ya intenté sincronizar mi control pero no pude Entonces voy a jugar con el teclado de la computadora Graphics Options Aquí seleccionas el tamaño de la ventana La sincronización vertical El tipo de escalado que quieres Yo lo tengo así en Sharp para que se vea mejor Siento yo que se ve mejor así Y la calidad gráfica Que pues obviamente lo tengo en alto Vamos a ver Vamos a darle a comenzar al juego Y chequense Chequense esto Ve la pantalla de carga Que bonita es Que bonita es More from Kingdom Where it all began Tenemos ahí la estrellita Esta pantalla es muy similar a la de... A la de... Super Mario Galaxy Así, igualito Idéntico Idéntico Pero los sonidos Los sonidos suenan como los de Mario 64 Esto Esto O sea, si hubiera salido una consola de Nintendo De... De 32 bits Este habría sido el juego Porque recordemos que la Nintendo La NES Era de... De... De 8 bits La Super Nintendo Era de 16 bits Pero Nintendo no tuvo consola de 32 ¡Ay! No tuvo consola... ¡Chin! Me costó Me cuesta atinarles Nintendo no tuvo consola de 32 bits Se brincó directamente a la de 64 Que fue la Nintendo 64 Y... Pero si hubiera salido una consola de 32 bits de Nintendo Yo creo que este juego Habría estado en esta... En esa consola, eh Habría estado en esa consola Y probablemente la habríamos visto en las... Mira, me puedo meter aquí Oh, qué bien Oh, qué bonito Ve, ve, ve Esas animaciones Se ve... Se ve como de 32 bits el juego O sea, el diseño de Mario Se ve muy bien trabajado Cómo se agacha Cómo voltea hacia arriba Vean la animación O sea, tiene una animación Muy, muy bien hecha El salto del personaje Tú, está excelente A mi gusto Yo creo que Nintendo Tenía que haber creado este juego Y si lo han visto Si ellos han visto este juego Probablemente estarán diciendo De no manches Oye, qué buena idea hacer Otro Mario 2... Uy Que puro milagro Hacer otro Mario 2D Con esa calidad gráfica Ve la planta Ve la planta, vean Vean esa animación Ve cómo Tira los mordiscos y todo Ve cómo empuja Wow Y creo que también se puede Pegar en la pared Sí, mira Ay Ok, eso es todo Se puede pegar en la pared También para saltar Tienes ahí detallitos Como unas pequeñas maripositas Partículas Que están volando en el aire O sea, este juego es Una reverenda chulada A ver, las tortugas La tortuga también camina Tanto la tortuga Los koopas y los goombas La animación se ve muy bien Cómo van caminando Es una belleza Una belleza este juego La verdad El que lo hizo Lo trabajó Muy, muy bien Ve, ve, ve De todas las monedas Que salen de este bloque Vamos a agarrar estas monedas No sé si la tortuga Se vuelve a despertar Como en los otros Mario Bros Tenemos ahí un honguito Que me recupera vida Porque, ojo Que aquí no es como En los otros Marios clásicos Que ¡Ay! Que te pegan y te mueres No, no, no Tienes del lado derecho Tu círculo de vida Que ya es clásico De Super Mario 64 Y de Super Mario Galaxy ¡Ay! Ya me voy a morir De Super Mario Galaxy En Super Mario 64 estaba Me creerán que no me acuerdo Si estaba en Super Mario 64 Pero, ¿qué está pasando conmigo? Pero bueno En Super Mario Galaxy Sí que estaba ese circulito de vida Eso sí lo recuerdo perfectamente Y creo que en Super Mario Sunshine También estaba Es que todas las animaciones Están muy, muy bien Y sobre todo cuando pega A ver No me había dado cuenta de eso Cuando pega Se le apachurra la cabeza Así como que se nota Que le duele, ¿no? Se nota que le está metiendo Cabezazos al cuadro Y aparte al cuadro Le salen ojos Así como de ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡Tranquilo! Yo ni siquiera sabía Que los cuadros tenían ojos Digo, sí parecían Como ojos cerrados Pero yo no sabía Que tenían ojos Ahora resulta que sí Creo que las tortugas No despiertan, ¿eh? Empiezo a sospechar Que las tortugas No despiertan Esto que tenemos aquí Es como un checkpoint ¡Aguas! ¡Uy! ¡Uy! Sí, checkpoint Y aquí tendríamos que subir Así Así ¡Ea! ¡Perfecto! ¡Y eh! ¡Ojo que este juego No es nuevo! ¡Ay! Ok Mala ahí Mala mía Lo sé Por lo menos teníamos Un checkpoint de este lado Ojo que el juego No es nuevo El juego ya tiene Su... Su rato Que salió ¿Desde cuándo salió? Creo que... ¿Vi? Creo que desde 2016 La verdad Yo quería agarrar el Goomba Como... No recuerdo La verdad No les voy a echar mentiras Pero el juego no es nuevo Eso sí se los puedo decir El juego ya tiene su rato Que... Que fue creado Lo que sí Es que este que descargué Me lo descargué directamente De la página de... No sé si sea del creador del juego Pero directamente De la página Oficial De donde te puedes descargar este juego Y sé que es la página oficial ¡Oh! Mira la plantita ¡Uh! Sé que es la página oficial Porque te descargas todas las versiones O sea Ahí te dice que elijas tu versión Y esta versión que descargué Es la del 2020 Es decir Es la última actualización Que salió de este juego De este año Precisamente No sé ¿Qué diferencias tendrá Con los otros Juegos de Super Super Mario? Ahí está Sí lo logré Pero está bien Está muy bien trabajado No sé En qué cambió Si le agregaron más niveles Y todo Porque recordemos Que al ser el juego Creado por un fan No es un juego completo ¿Sabes? No vas a tener 80 mil niveles Para pasarte Ni siquiera creo que llegues a 20 No sé exactamente Cuántos niveles tendrá Pero es un juego hecho por un fan ¿No? O sea Tiene ahí poquitos niveles Para que puedas ver su trabajo Que yo creo Que su trabajo merece ser nombrado Porque Se ve que es un trabajo Bien bien hecho ¿No? Cuando la gente hace las cosas Así de bonitas Así de bellas Así de hermosas Creo yo que vale Son dignos de mencionar Oh Oye rebotas Oye rebotas Pero también puedes caer Así nada más de Oye que bien ¿Qué hay? ¿Estrella? Oh Una estrella Uh Ok Mira como corro Mira como corro Es excelente este juego ¿Eh? Es excelente este juego Este juego hubiera estado En las maquinitas No Creo que Ya la regué Espérenme Espérenme Ahí está Uy Por poco Tómala Tengo balas Que hubo Esa no te la esperabas Esa no te la Méndigas esperabas Aquí no puedo subir Pero acá sí Perfecto Vámonos allá Mueres 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 Y tenemos aquí Una estrellita Que creo Es la estrellita Que teníamos que encontrar Al menos En el nivel Decía que había una estrella Cuando empezamos el nivel Decía que había una estrella No dijo nada De que hubiera más niveles Y las balas rebotan Ojo que Lanzas una bala Y la bala rebota Y se queda ahí Un buen rato Rebotando Como en bucle O sea No son las típicas Y llega Ay aquí no hay una estela Pensé que te tenías que colgar Y yo saltando bien alto No hay una estrellita Y ya Oh Épico Épico Simple y sencillamente Épico Este juego En la parte de abajo Aquí en la descripción Les voy a dejar el enlace Rango D ¿En serio me salió rango D? Bueno pues sí Pues me morí Me morí Y no debí haberme muerto Mushroom Kingdom Ok Otras dos estrellas Que tenemos que conseguir Y te dan rangos Para pasar los niveles Está muy bien Está muy completo Ya les digo que aquí en la descripción Les voy a dejar Eh creo que volví a la misma misión Vamos para acá Ahí mero Eso es El siguiente nivel A ver que tiene para mí Les decía En la descripción Les dejo el enlace De donde se pueden descargar el juego Es la página de donde yo lo descargué Ay ¿Vieron eso? Cayó un rayo Y todo se apagó así bien loco Y psicópata No manches Está muy bonito Este juego lo tenía que haber creado Nintendo De verdad ¿Para qué? Pues para que fuera un juego completo Y lo pudiéramos disfrutar Pues completo ¿No? Así tal cual Oye hay un tubito ahí Miniatura ¿Lo vieron? ¿Será que me puedo hacer mini? ¿Será que uno de los poderes de... Eh, 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 eh Ok Este nivel es igualito Al del Super Mario 1 Eso es Balitas Perfecto Igualito que en Super Mario Brothers 1 Tenemos ahí las balitas Hombre, chulada Chulada Es una réplica Aquí me puedo deslizar ¡Sí! Le metió todo Le metió todo, eh La persona que hizo este juego Le metió todo Lo que debe tener un juego de Super Mario Creo que saltas más alto Si te agachas, no sé Como que me dio la impresión de repente ¡Ay! ¡Oh! No sé cómo hice eso No tengo idea Pero qué pro me vino A ver, vamos para acá Vamos para acá Para acá, para acá Rompo, rompo, rompo Quiero ver si me puedo meter algún tubo Y creo que no Tú muérete No puedo, obviamente Porque tienes casco Pero tómala Joder, creo que lo mandé a la dirección contraria ¿Se va a regresar? Sí, se regresa Óyeme ¡Ay! ¡No! ¡No! Quiero ver si me puedo subir arriba A ver, aprovechando que me mataron ¡Ja, ja! ¡Ay, sí! Tú justifícate tu muerte, Epsilon Quiero ver si me puedo subir arriba A quien sabe A lo mejor sí se puede, ¿no? Espérate Pero no te vayas a morir ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡No se puede! ¡Uy! ¡No se puede! ¡No! Esto no se puede hacer Bueno, bueno, bueno Hubiera sido demasiado fácil Si te hubieran dejado subir por allá, ¿no? Toma ¿Puedes? Y... Pero esta vez no morirme, ¿eh? Pero esta vez no morirme ¡No, no me quiero pelar! ¡Tómala! Bien Este es el que me mató La última Ok, me quitaron mis Balitas No importa No importa, ¿sabes? No dependo de unas balas Para ser Mario Soy más que unas balas ¡Oh! ¿Vieron eso? Miren ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Ah! ¡Muy apenas! ¡Qué buena agachada me di, eh! ¡Muy apenas se lo esquivé! Vamos acá Este nivel lo tengo que pasar ¡Lo tengo que! ¡Sí o sí! ¡Sí o sí! ¡Uy! Cerca ¡Uy! ¡Otro! ¡Otro! ¡Venga! ¡Venga! Si el creador pudiera terminar este juego Si tuviera un equipo de desarrollo Si el creador tuviera un equipo de desarrollo Y pudiera terminar este juego Las cosas que le podría meter Porque se nota Que el creador de este título Tiene una creatividad Una creatividad increíble, eh Tú puedes decir Pero es un juego de Mario Nada más se lo copió Es que no es nada más el juego de Mario O sea, ve el diseño En primer lugar El diseño de Mario El diseño de los Koombas De los enemigos Estás de acuerdo Que tú te puedes imaginar un Mario Como tú quieras Pero de imaginártelo A crearlo tal y como te lo estás Imaginando Es muy diferente Es un trabajo bastante arduo, eh Porque este juego No le pide nada A ningún juego creado Por una desarrolladora Indie De hecho hay muchas desarrolladoras Que hacen juegos indie O sea, que son estos juegos Ay, quiero llegar a donde esté esa estrella ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Para llegar a donde está esa méndiga estrella A ver a alguien que me explique Por aquí tal vez Por aquí Y luego por acá Venga, lo logré ¡Oh! ¡Oh! ¿Vieron cómo se desliza? Eso es nuevo Eso es nuevo Tienen que verlo Tienen que verlo Chequen, chequen, chequen Te deslizas ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué profesional! Se ve el Mario, eh ¡Oh! Ya les digo que Hay muchas desarrolladoras Que hacen juegos indie Esos juegos pequeños Chiquitos Que sueles comprar en las consolas Que quisieran tener la mitad De la habilidad que tiene el Chico que hizo esto, eh O chica No sé La verdad Tengo que ver los créditos bien Pero... ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡No! ¿Cuántas vidas tengo? A ver Venga, venga Mario Venga, venga Mario ¡No, no! ¡Uy! Me llegó otro por el otro lado Ok Lo paso Están cayendo por todas partes, eh Están cayendo, mi enemigos Everywhere Everywhere Mira, aquí viene otro Ahí estás Te voy a llevar Por si... Te ocupo Porque uno nunca sabe No, creo que ya Creo que hemos terminado Este segundo nivel Ah, mira Y sí traía conmigo La cosa esa Sí lo traía conmigo Pensé que se me había quedado Vamos No te me mueras Mario ¿Por qué? Tan cerca y tan lejos Salto Con cuidado Con cuidado Que no te distraiga la lluvia Mario Que no te distraiga la lluvia Plomerito Bien Ahí tenemos la estrella Está épica la animación, eh Y la música Y todo O sea Música Cámara Acción Lo tiene todo este juego Ya les digo que si el creador Lo hubiera terminado Wow, eh Wow Maravilla de juego Y pues bueno Y pues bueno Vamos al tercer nivel Y pues bueno Este es el juego De Super Mario Que yo les quería enseñar Porque en serio Me lo encontré Y cuando Cuando lo jugué Cuando lo abrí Y lo empecé a jugar ¿Qué les digo desde que lo empecé a jugar? Me bastó con ver la pantalla de título Para decir Wow No puede ser posible ¿Quién fue el genio que hizo esto? Desde la pantalla de título Y pues quería compartírselo A ustedes Si no conocían este juego Pues Aquí está Si se lo quieren descargar Para probarlo Pueden descargárselo también Es un juego muy bueno Muy entretenido Me encantó Me encantó Me encantó Genio Genio Definitivamente Más gente así en el mundo Por favor Que haga juegos Amateur De esta forma De esta calidad Así de profesionales Sí Claro que sí Y pues nada Pues por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben El enlace Para que se descarguen el juego Está aquí abajo En la descripción Si les gustó el video Déjenle su like Y si no se han suscrito Suscribanse que es gratis No vale nada Y con eso pues se enteran De todo lo nuevo Que vaya surgiendo En el canal Importante que activen La campanita de las notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subimos Nuevo video Y ustedes dirán ¡Excelente! Yo se activo la campanita Pero no me avisa Pues mira Lo que puedes hacer Para que se corrija eso Es desactivar la campana Y volverla a activar A veces funciona ¿Sabes? Hay muchas personas A las que se les arregló Ese asunto De que no te avisa Simplemente Desactivando y volviendo a activar Ah Y sobre todo Poniendo la campana Cuando la activas Le pones la opción Que dice todas Para que te notifique De todo lo que subimos hoy Esta estrella Ahí está Venga Conseguido Conseguido Y así YouTube Pues te manda notificación De cada video que subimos Que yo te los recomiendo Que no te los pierdas Porque todos están buenísimos Ahora sí yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué miedo! Casi me mato ¡Este me lo pasé más fácil! ¡Halkyr casi! ¡Halkyr casi! ¡Halkyr casi! ¡Ah! ¡Gracias!